Música Aquí estamos hace 7 años Yo estoy aquí viviendo hace 7 años En Firavito Yo vivía en la ciudad Yo vivía en el pueblo Y trabajaba en Sogamoso Y ya Porque mis raíces campesinas Me trajeron acá Y aquí hemos tratado De hacer De vivir En nuestro terruño Y le apostamos al campo Entonces llegará el momento que Sean profesionales o no Tendremos que todos volver al campo Y eso ya lo estamos viendo Huática es Nuestra reserva hídrica De estos municipios De 35 acueductos rurales Sin contar Las quebradas con las que cuenta Este complejo Y los nacimientos Muchísimos hay Porque cada finca O cada Previo casi tiene Su Suposito de abastecimiento De esos acueductos rurales Más de 3.000 Beneficiarios Hacíamos la cuenta Entonces Este es un cerro Que Que suple de agua A todos esos A todos esos acueductos Que por algo lo llamaron Los Los chipchas Cuna de agua La cuna Del Elemento más preciado Por el ser humano Por todo ser viviente Y el agua Es eso Huática Entonces Es preocupante Que Nos quieran invadir Y dañar Nuestro 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 complejo De los cerros Dóquillo lalagad Uno vi, o vinimos aquí, mi familia y yo, aprendí a la finca, a sacarle provecho a la finca. Y se supone que a vivir en paz. Lo triste es que no contamos con que detrás de nosotros vienen las empresas mineras. Entonces, pues eso es lo que ha cambiado. Que hace poco ya empezaron a meterse en aquí esta vereda. Y es deprimente porque si uno viene aquí, que se supone que a arraigarse y a dejarle algo a sus hijos, que sus hijos le tomen amor al campo y todo, y vemos esa amenaza que quieren destruir la cordillera, entonces ¿qué nos va a quedar? La minería es un cáncer. La minería es un cáncer que nos está invadiendo toda nuestra riqueza hídrica. Que nos la está acabando. Porque al hacer esas explotaciones mineras a cielo abierto y a gran escala como viene en la vereda siguiente, y que ya están empezando aquí en nuestra vereda, con esas explosiones lo que hacen es profundizar el agua. Y el campesino ¿qué hace? Vender sus tierras. Entonces ahí es donde vemos el desplazamiento, un desplazamiento voluntario. Voluntario porque reciben plata de esas empresas, ¿sí? Los campesinos que quieren vender sus tierras e irse. Y otro desplazamiento forzado. Aquellos campesinos que no queremos vender, pues nos toca vender porque esto queda inservible, quedamos sin agua y el agua es la vida. Aquí nos invaden las cementeras. Y por supuesto que hay un desplazamiento porque el campesino ¿qué hace? Irse para la ciudad, a terminarse su platica que recibió. Se le acaba porque no hay de dónde echar más. ¿Y qué pasa? Desempleo. Ahí sí como se dice, las filas del desempleo y del hambre en las ciudades. Lo estamos viendo en los municipios aledaños. En Tibasosa, en Paipa, Duitama. Esa gente que vendieron sus tierras en Irboa y en Las Monjas. Ahora uno los ve haciendo colas allá pidiendo los subsidios de los municipios. Ya no tienen su terruño, ya perdieron su tierra. El territorio es de sus campesinos, de su gente. El campesino que hace valorar, que cuida su territorio, que lo protege. Él es el que es dueño de su territorio. Las instituciones, ¿no? Esas aparecieron después del ser humano. Después del campesino. Existe lo de los páramos, ¿no? Que también eso será otro desplazamiento que van a hacerle al campesino. Al campesino que vive cerca de los páramos. Porque hasta a cierto nivel pueden sembrar, ¿no? Hasta cierta altura. Y si no los desplazarán. Eso es un desplazamiento forzado también. Entonces, con estas instituciones, con estas leyes, uno queda como... ¿Qué papel estamos jugando? ¿El páramos sin campesinos qué es? Pues nada. Pues nada, porque los campesinos han sido los cuidadores de sus páramos. Y si se va el campesino, ¿quién va a cuidar los páramos? Ahí es donde... No sé si será una jugarreta de las empresas mineras o de qué. O muchos intereses económicos. No sé. Pero yo no sé si es un proceso que tienen. Desplazar al campesino para dar las licencias ambientales. Y demostrar que no hay habitantes. Que no hay vida. Y vendrán las empresas y demolerán todas las cordilleras. ¿Quién sabe? Sí, señor. Sí, esas son cosas que uno va ligando, ¿no? No sé si va a dudar.